Y seguimos con accidentes esta mañana, iniciamos la semana muy accidentada aquí en la Ciudad de México. Mira, hace unos momentos un trailer chocó con un vehículo sobre el viaducto Tlalpan. Y en el lugar está mi compañero Eli Blascano. Eli, te saludo con mucho gusto. Obviamente, pues la situación no es la pertinente, pero cuéntanos, actualízanos, ¿qué está sucediendo por ahí? Humberto, yo sé, es un placer saludarlos. Muy buenos días. Se registra un fuerte accidente sobre el viaducto Tlalpan con dirección del anillo periférico hacia la incorporación a la autopista o a la carretera federal México-Cuernavaca. Las imágenes de Miguel Castillo nos muestran cómo este trailer cargado con 20 toneladas de tarimas de madera se dirigía hacia la colonia San Pedro Mártir. Y bueno, pues un vehículo que era conducido por un militar, prácticamente se estrella en el muro de contención y en la parte de este trailer. A decirte, el conductor del pesado camión, que cabe destacar que es un jovencito de 18 años quien traía este trailer, bueno, pues dice que se tronó la llanta y prácticamente el vehículo pesado perdió el control, prensando contra el muro de contención este vehículo de color gris. Por fortuna, no hay personas lesionadas. El militar ya ha descendido del vehículo. Están hablando ambas personas a sus empresas aseguradoras, pero es bastante aparatoso y esto ya genera bastante carga vehicular para todos los automovilistas que vienen procedente de la zona de Tasqueña con dirección hacia la avenida Insurgentes o bien el anillo periférico. Hay que tener paciencia, anticipar su paso al bloque de carriles laterales que están fluyendo de muy buena manera con dirección hacia la zona sur o bien ya para los que circulan en carriles centrales hay que tener la paciencia y sobre todo utilizar el carril derecho para superar este tramo. De una vez superando el mismo, la circulación va a avanzar de mejor manera rápidamente con dirección hacia la zona de Tasqueña. Ya la carga vehicular también es intensa, hay que salir con varios minutos de anticipación. Y vemos como prácticamente Cerce, parece que corta por la mitad este vehículo. Muchísimas gracias Eric, seguimos pendientes. Muy buenos días. Muy buen día.